Una tienda de carnes que acaba de abrir en la zona norte de la ciudad y que propone una forma distinta de consumir, con productos que administra desde el corral como productores agropecuarios hasta la góndola. De eso hablamos esta noche en Economix. A nosotros no nos interesa solamente que compren, nos interesa que nos elijan por todo este valor agregado que le damos a la gente, de enseñarle para qué sirve cada una de las cosas. Economix, con Roxana Acoto.